A ti te gusta el color amarillo y yo pinto con azul, rojo y gris Y si todos traen nuevos colores, haremos un arco iris sin fin Tu amigo es mi vecino, tu vecino es con quien juego el balón Y si jugamos es más divertido, si estamos el vecino tú y yo Pues somos parte de todo, y todos hacemos parte de ti Tú me ayudas y yo te apoyo, porque es más fácil si tú estás junto a mí Pues somos parte de todo, y todos hacemos parte de ti Tú me ayudas y yo te apoyo, porque es más fácil si tú estás junto a mí Aquel árbol que sembramos, es la casa de un pequeño gorrión Es el sitio donde jugamos, y también donde nace la flor Una flor para decirte quiero, y querer que todo sea mejor Y mejor si cantamos juntos, pues junto a ti suena mejor mi canción Pues somos parte de todo, y todos hacemos parte de ti Tú me ayudas y yo te apoyo, porque es más fácil si tú estás junto a mí Porque es más fácil si tú estás junto a mí Porque es más fácil si tú estás junto a mí